Villamanrique previene la fiebre del Nilo. La fiebre del Nilo es una enfermedad causada por un virus que transmite la picadura de mosquitos. No se contagia entre humanos y aunque la mayoría de personas infectadas suele ser asintomática, el 20% puede presentar episodios de fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores corporales, náusea y vómito. Solo el 1% de los casos llega a desarrollar complicaciones. La prevención es clave para mantener a raya al mosquito transmisor. Por eso es importante incorporar a nuestro día a día estos hábitos preventivos. Protégete y protege a tu familia. Usa ropa que cubra lo máximo de piel, mangas y pantalones largos y calcetines. Mantén una correcta higiene corporal y evita el uso de perfumes intensos. Usa repelente, principalmente a la caída de la tarde y durante la noche. Aléjate de ríos, lagunas y aguas estancadas, principales hábitats de estos insectos y evita salir al atardecer y al amanecer. En casa sigue estas recomendaciones. Emplea mosquiteras en puertas y ventanas y apaga la luz siempre que puedas. Si tienes piscina, manténla clorada durante todo el año. Limpia los lugares que acumulan agua estancada, como fuentes, recipientes, cubos, platos de macetas, bidones o bebederos de mascotas. Usa aerosoles en espacios ventilados. Despeja y limpia sumideros y canales y aplica lejía cada cierto tiempo. Si riegas tu jardín por goteo, vigila los puntos de fuga de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!